En seguridad siempre hay tres principios que deben tenerse en cuenta, que son los que rigen cualquier comunicación, que son la parte de integridad, la parte de autenticación y la parte de privacidad. Integridad me garantiza a mí que los mensajes cuando salen de una fuente o de una persona a otra no va a sufrir ningún cambio en el camino. La privacidad, que es el segundo principio, lo que me garantiza es que nadie durante todo el camino la pueda revisar. Ese sería como el segundo principio. Y el último es la autenticación. Como yo no sé quién está al otro lado, yo debería poder garantizar quién es esa persona y que esa persona también sepa quién es la fuente y que la comunicación en verdad nos asegure con quién estamos hablando sea quien dice ser. Los principales delitos son los delitos asociados a las tecnologías de la información y comunicación. La modalidad más utilizada por los cibercriminales es el grooming, en donde se hacen perfiles falsos, creyendo ser menores de A para generar confianza y a través de la ingeniería social, obtener datos de los menores para tener una comunicación más directa con los niños y obtener este tipo de imágenes obscenas. ¿Cuál es el principal problema que se está generando ahora? Que tenemos un mundo hiperconectado. Con todos estos dispositivos que se están creando, que están totalmente conectados, si no se garantiza o no se protegen correctamente, pueden hacer ataques que, como ha sucedido en los últimos años, ya empiezan a afectar internet. Nosotros nunca debemos confiar realmente en las personas que estamos conociendo cuando estamos manejando redes sociales, aplicaciones para citas o para conocer amigos, simplemente. Tenemos más de 2.800 denuncias en los últimos tres años, de esas tenemos más de 150 capturas vinculadas con pornografía infantil en internet. Siempre debemos proteger nuestra información personal, por ejemplo, muchas personas lo primero que comparten son números telefónicos, eso en la parte personal, porque es principalmente por donde nos atacan. Nuestros perfiles sociales son muy abiertos, cualquier persona nos puede contactar, simplemente para que nosotros nos sintamos en confianza y nos vulnera en nuestra intimidad. Podemos señalar que contamos con un CAI virtual, 24 horas del día, donde un ciberpolicía va a estar atento a atender cualquier requerimiento ciudadano de los padres. Así mismo tenemos campañas, vamos hasta los colegios y le estamos enseñando a los niños cómo configurar sus aplicaciones, sus cuentas de Facebook, sus cuentas de Instagram, su privacidad en WhatsApp, para evitar que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de estos pedófilos. En el Ministerio de las TIC estamos comprometidos con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es por eso que desde la Dirección de Vigilancia y Control verificamos el cumplimiento de las obligaciones de bloqueo de páginas con contenido de abusos sexuales, niños, niñas y adolescentes. Igualmente, todos los proveedores de Internet están obligados a ofrecer a sus usuarios herramientas de control parental para que los padres puedan tener control del contenido al que tienen acceso sus niños.